¡Hey muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar resumiendo el evento de UFC Vegas 80 Dawson en contra de Green. El evento contó con 11 combates, de los cuales 6 eran preliminares y 5 estelares. Sin más que decir, ¡comencemos! Arrancando con las preliminares, teníamos el combate entre Montana de la Rosa en contra de JJ Aldrich en las 125 libras femenil. Ya en el combate este estuvo lleno de intercambio, donde la mejor parte se la estaba llevando JJ Aldrich, donde este combate llegaría a la decisión donde los jueces darían como ganadora a JJ Aldrich por decisión unánime. Pasando al segundo combate, teníamos el enfrentamiento en las 135 libras entre John y Munos en contra del chino Aoriki Leng. Ya en el combate este estaba muy parado, donde en el primer asalto Munos estaba dominando con su Jiu Jitsu, pero en los siguientes dos, el chino logró corregir sus errores y logró darle la vuelta al combate, así yéndose a decisión donde las tarjetas darían como ganador a Aoriki Leng por decisión unánime. Pasando al tercer combate, teníamos el enfrentamiento entre Kanako Murata en contra de Vanessa Demopoulos en las 115 libras femenil, donde en el combate este estuvo dominado por la japonesa, quien la mayor parte de los asaltos estuvo dominando con su Brandon Pound llegando al combate a la decisión, donde le darían la victoria sorpresivamente a Vanessa Demopoulos por decisión unánime. Llegando al cuarto combate teníamos el enfrentamiento entre Nate Manez en contra del brasileño Mateus Mendoca en las 125 libras. Este combate no duraría mucho, ya que al estar en clinch a ras de lona, Manez lograba un impresionante knockout con el que dejaba fuera al brasileño, así con esto llevándose una gran victoria por knockout Nate Manez. Y por cuestiones de salud, el combate estelar de las preliminares se cancelaba, el cual era el enfrentamiento entre Felipe Lenz en contra de Ion Kutelava en las 205 libras, así con esto poniendo como el combate estelar el enfrentamiento entre Carolina Kovalkiewicz en contra de Diana Belvita en las 115 libras femenil. Y en el combate nos entregaron un gran combate lleno de intercambio, donde ambas dieron todo para poder llevarse la victoria, donde Carolina se estaba llevando la mejor parte, así yéndose a las tarjetas donde los jueces le darían la victoria por decisión unánime a Carolina Kovalkiewicz. Ya arrancando con las estelares, teníamos el combate entre Bill Algeo en contra de Alexander Hernández en las 145 libras. Ya en el combate, estos nos entregaron un combate muy reñido, lleno de intercambio donde Algeo se estaba llevando la mejor parte. El combate después de tres asaltos llegaría a decisión, donde la victoria se la llevaría Bill Algeo por decisión unánime. Pasando al séptimo combate de la noche, se enfrentaban Drew Dover en contra de Ricky Glenn en las 155 libras. Ya en el combate, este no duraría mucho, ya que Drew Dover lograba conectar de buena manera a Glenn y con golpeo a ras de lona, lograba que le detuvieran el combate. Así con esto, Drew Dover se llevaba la victoria por knockout. Pasando al octavo combate de la noche, se enfrentaban Alex Morono en contra de Joaquín Bunkley en las 170 libras. Ya en el combate, este fue muy bueno, con mucho intercambio donde Bunkley se estaba llevando la mejor parte, pero aún así, este llegaría a las tarjetas, donde los jueces le darían la victoria a Joaquín Bunkley por decisión unánime. Pasando ya al combate costelar de la noche, se enfrentaban en las 185 libras Joe Pfeiffer en contra de Abdul Razak Alhassan, un duelo de finalizadores. Ya en el combate, este fue un gran combate, donde Pfeiffer nos mostró un gran performance, donde en el segundo asalto lograba llevar a la lona a su rival, y rápidamente encontraba un triángulo de brazo que dejaba fuera a Alhassan. Y con este gran sometimiento, Pfeiffer se llevaba la victoria y dejaba claro que es un gran prospecto dentro de la UFC. Y ya pasando al combate estelar de la noche, se enfrentaban Grant Dawson en contra de Bobby Green en las 155 libras. El combate no duraría mucho, ya que tan solo iniciar el combate, Bobby Green lograba conectar un gran recto de izquierda que mandaba a la lona a Dawson, y con golpeo a ras de lona, lograba terminar el combate. Así con esto, Green lograba llevarse la victoria por knockout, y con este resultado, Green entra directamente al top 10 de la división de los ligeros. Y con esto, se ponía fin al evento. A este evento le doy un 8. Empezó muy flojo, pero los combates estelares lograron levantar más el evento. ¿Ustedes qué calificación le pondrían? Y bueno gente, eso ha sido todo el resumen del evento UFC Vegas 80 Dawson en contra de Green. Si les gustó, los invito a dejar su me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este. Yo soy el Mac, y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!